Manteca No hay manteca Vamos a sacochar No tengo manteca Solo hay cebolla, pimienta y sal y otra vez No hay manteca No hay manteca Mamá me mandó a buscar manteca pa' cocinar Pero yo no la encontraré ahora Si hay que saco, ya yo te ve No hay manteca No hay manteca Oye, la cosa se ha puesto mala La manteca se acabó Para que casen con agua Oye, vina y sin carbón No hay manteca No hay manteca Solo Vaya que se acabó la manteca No hay manteca No hay manteca Ay manteca, ay manteca